¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el barco de los dos ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarte? Preso en Buenos Aires, en el barco de los dos ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Bienvenidos a Rock con Aerenz Estuvimos escuchando a Pez, que volvió a La Plata y dejó en claro que son una de las mejores bandas para ver en vivo Nos metimos en uno de los últimos ensayos de Encías Sangrantes antes de sus dos fechas en el Teatro Ópera El video de la semana es para Un Planeta y su tema Girando La Cumparsita se presentó a la trastienda y nosotros te mostramos todo La banda del gran Ariel Sanzo volvió a la capital bonaerense y dieron un show despampanante Trajeron su último trabajo en el que homenajean a la música argentina Llevan más de 23 años tocando y son una verdadera banda de culto Los dejamos con Pez Los dejamos con Pez ¡Suscríbete! 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 nuestro tiempo, para nuestras cosas, realmente no creo que en este nuevo proceso hubiésemos tenido tiempo para componer y para armar algo serio, porque también nos tomamos un tiempo para hacerlo y para cuando lo hacemos trabajamos abocados a componer y a hacer disco nuevo, de esta manera que estamos abocados al recital y a lograr ahí en estos dos días algo importante porque tal vez no sabemos si vamos a volver a tocar juntos, o sea que por eso componer era medio como ridículo, más bien es repasar lo que ya hicimos. Está lloviendo otra vez y el sol va asomando a la vez si querés, te invito a salir de ese pozo profundo y peligroso, hay que nadar y no hundirme, un impulso profundo contagioso y a bailar hasta pisar firme. Es un poco disfrutar esta vuelta que tocamos 18 años, somos una banda de amigos que nos formamos en un barrio, fuimos espontáneamente haciendo canciones, se fue dando todo, ni teníamos pensado que íbamos a llevar y tocar en grandes escenarios o grabar tres discos, entonces decir, bueno, estaba bueno ese frenate que nos dimos nosotros, nos dejamos de trabajar, en realidad dijimos, ¿por qué no le damos un cierre a ese ciclo? Quizás se abra un ciclo nuevo, no sabemos qué va a pasar, no lo podemos decir, pasado o mañana vamos a sacar otro disco más o nos vamos a poner a trabajar, no, en realidad nos vamos a disfrutar estos dos de un regreso y vamos a ver qué pasa ahí, esa magia que hay también en los recitales en vivo, que siempre pasa, el público es parte de lo que estamos haciendo nosotros, digamos, tenemos que ver qué le sucede al público y también nos vamos a ver un montón de cosas quizás para seguir o nada, o frenar. ¿Cómo se preparan como músicos días antes de estar muy cerquita de tocar, o sea, faltan poquitos días, ¿cómo se preparan? Y bueno, más que nada tomarlo con tranquilidad ahora esta última etapa, que son un montón de cosas que medio te ahogan, tener en cuenta, no es solo el ensayo, los temas, pero bueno, imagínate, hay dos que viajan desde Capital y con tranquilidad intentar hacer la lista entera, que ya empieza a sonar en el orden que van los temas, ver ya hasta cómo nos vamos a vestir, que todo eso ya empieza a jugar. Pero más que nada tranquilidad y que vaya saliendo todo, que todo el trabajo que hicimos estos dos meses, que nos den esa cuestión de ir paso a paso ahora sin ahogarnos con nada, digamos. ¿Y por acá? No, más o menos, Pablo resumió bien, me parece lo que pensamos y la forma de laburo, es un... Venimos la verdad que laburando muy bien y metiéndole mucha garra, pensá que, viste, después de un tiempo sin tocar también uno se endurece como cuando deja de hacer cosas, después retomar cuesta y le enganchamos, me parece que estamos más afilados que lo que pensábamos, por suerte. Sí, decía que bueno, que esto de volver a hacer un recital de estas características para nosotros es muy placentero y ponemos todo, viste, es artísticamente lo mejor, por más que pasaron tres años, este sería como el mejor. Entonces bueno, en ese despertar que decía mi compañero, despertamos potenciados, más grandes. Bien, hablamos de 18 años, ¿no? Antes era muy difícil para las bandas decir tocamos acá, tenían que panfletear, hoy todo eso cambia con un evento de Facebook o con unas entrevistas en radios locales. ¿Cómo se llevan con la tecnología? Ahora que están volviendo a moverse, no con la banda, ¿le dan bola a esas cosas o siguen a la vieja? No, no, le damos. Creo que es la herramienta de hoy en día para trabajar, para difundir nuestra música, el evento, lo que estamos haciendo. También laburamos con la calle, hay panfeteros, tratamos de hacer los pequeños elementos que hay para difundir el evento, lo tratamos de hacer. Quizás no seamos muy súper efectivos o abarcamos demasiado, pero tratamos de hacer todos, panfeteos, afiches en la calle y las redes sociales son fundamentales. Bien, quiero que me repitan bien las fechas, así yo lo mostro por acá. Viernes 23 y sábado 24 de junio, en Cía Sangrante es El Despertar de las Tortugas, en el Teatro Sala Ópera, 58, 10 y 11. Anticipadas en Jason, Jason Stone. En los lugares de siempre. En los lugares de siempre y en Berisso en Kaunas, porque nosotros somos bericenses. En PlateaNet, por internet, para la gente que no está en la plata, Berisso encenada o no tiene ganas de ir a comprarla, ahí la puede conseguir también. Pero comprando la entrada anticipada, te van a entregar un disco de regalo, que bueno, eso también está bueno. Es el pozo profundo y peligroso, hay que nadar y no hundirme. Un impulso profundo contagioso, y a bailar a tapizar firme. Es el pozo profundo y peligroso, hay que nadar y no hundirme. Un impulso profundo contagioso, y a bailar a tapizar firme. El video de la semana se lo dejamos a la banda platense Un Planeta y su tema Girando. A poco de lanzar su nuevo disco, presentan este tema el segundo corte de Refugio. El video fue realizado por la productora El Hábito Audiovisual. Los dejamos con Un Planeta y su tema Girando. 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 para hundirnos, para renacer, girando, girando Dame algo mejor que no entiendas, algo para llamarte de vuelta Dame algo mejor que no entiendas, algo que me sacura de cerca Dame algo mejor que no entiendas, algo para llamarte de vuelta Dame algo mejor que no entiendas, algo para llamarte de vuelta Girando, girando... Girando, girando... La comparsita tocó en la trastienda, rock bonaerense se subió al colectivo de los fanáticos y te trae toda la cobertura como ningún otro medio te la va a mostrar Hace bastante, hace casi 6 años ¿Desde que empezaron? Más o menos, sí, que yo me acuerdo porque yo soy chica igual, pero hace 6 años que lo sigo Es una banda muy de barrio y siempre pasa esto Sí, la mayoría de las veces cuando tocan sí, son de mover muchos micros, todos salieron a Rosario y se llevaron un montón de mí Pienso en todo el tiempo que perdí Cosminando a un corazón sin aliento para seguir Hace bastantes años, sí, sí, hace 11 años, desde muy chico ¿Y hacen estas movidas siempre que no tocan en la plata? Siempre, siempre yendo a muchos lados, donde toque, por lo general ¿Cómo la definirías a la banda? ¿Qué es la comparsita? Un sentimiento Yo creo que a la banda la ver muy bien porque la banda sigue siempre con la gente y no se hace comercial Siempre un bien de la banda con el mismo perfil La banda va a crecer por eso Es de barrio Vamos a seguir Y por eso te sigo a donde se vea Comparsita hasta que me muera Ros 72 Ros 72 Ros 72 Siempre fiel a esta razón Dando pasos para arriesgar ¿Qué es lo que más le gusta a esta banda para hacer toda esta movida? Que nos gusta la compañía, el grupo se hace La pasamos re bien Se crea siempre un ambiente que no se puede describir Es un ambiente que está muy bueno Que lo genera solo la comparsita Y estar en un recital es sentir escalofríos, sentir que te pasa de todo Con todos los temas, una fiesta, toda la gente, todo Hermoso Es un ambiente que no se puede describir Y estar en un recital es un ambiente que no se puede describir Y estar en un recital es un ambiente que no se puede describir Hay ahora que te voy a esperar, de esperar, de esperar, de esperar Chicos, tremendo show el otro día en La Trastienda y se viene otra fecha Rocco Bonadense estuvo ahí y nosotros queremos saber Cómo lo vivieron primero porque la gente estaba como loca Y cómo se preparan para el otro show en La Trastienda Bueno, buenas, primero Fue un gran show el otro día, la sala llena La verdad que tenemos mucha suerte que la gente nos acompañe De la forma que ustedes lo pudieron ver De la euforia, de la energía que se crea en ese lugar Donde estamos compartiendo esa noche Que no son simplemente noches, son noches especiales para nosotros Y creo que para mucha de la gente que va también Así que bueno, ahora nos espera otro show nuevamente El 24, ahí en junio en La Trastienda nuevamente Con mucha, no sé, con mucha incertidumbre A ver qué sucede Consideramos que la gente nos va a acompañar igual Nos asombró, perdón, nos asombró la fecha esta Que fue la sala llena y ahora esta no sabemos cómo vamos Está sucediendo un poco en lo que sucedía por ahí hace uno o dos años atrás en La Plata Cuando nosotros hacíamos, teníamos la costumbre de hacer dos shows en el Teatro Sala Opera Que habíamos hecho una costumbre de hacer doblete Y ahora está sucediendo en Capital Entonces significa que esto está creciendo Que el proyecto se va llevando a cabo Y bueno, que somos muy dichosos de estar acá Bueno, yo les tiro una punta que por ahí no la saben Nosotras viajamos con nuestra camarógrafa El equipo de QM y de Rock Unarense Viajó en un colectivo con fanáticos Porque queríamos mostrar eso también Porque eso también es el rock Y ustedes son una banda muy de barrio Que ya después lo vamos a hablar Y los chicos habían sacado el boleto doble O sea, ya habían sacado para el próximo Y eso nos llamó un poquito la atención Porque dijimos Hey, ¿cuánto están pagando? Porque nosotros pagamos nuestro boleto Y estaban pagando como muchísimo más Y no, pues yo estoy pagando para la otra fecha también Entonces, quédense tranquilos que al menos los colectivos de La Plata Van a ir para allá Por otro lado, ¿qué queda para una banda como ustedes? ¿Qué queda de aquel primer Atenas? Hace muchísimos años En el que la banda, quizás ustedes eran muy jóvenes Hicieron ese Atenas No sé si lo llenaron, pero casi Estaba 2.500 personas, debe haber habido Y después la banda como que no siguió haciendo grandes recitales Y ahora hay un despertar Sí, como que yo siento que en su momento No dio la explosión que por ahí mucha gente esperaba Que suceda Éramos muy jóvenes Teníamos 4 años de trayectoria Y habíamos, sin un disco todavía Porque no teníamos un disco físico, me parece Llegar a hacer un Atenas O no, con toda la estación, mejor dicho Con toda la estación, llegar a hacer un Atenas Era muy importante Nosotros, sinceramente, no teníamos la conciencia De lo que estaba sucediendo por las edades Porque estábamos en otra historia, digamos Y bueno, yo creo que a veces la vida te da otra oportunidad Como en este caso Que hace varios años hemos vuelto a tocar en Atenas Ya tenemos 4 o 5 en el lomo Este va a ser el quinto El que venga va a ser el quinto Vamos a lo mejor del alma A la calle Después momentos y pasaron las horas Ella no espera cuando él se demora Lo que trae el tiempo y ahora Pero él se lamenta porque ya no duerme sola Después momentos y pasaron mil horas La vida espera que queda abandonar Estamos muy conscientes en este momento de que la banda tiene un momento de madurez importante para estar a la altura de las circunstancias y llevar a cabo este proyecto hacia lo más alto, que lo que queremos es ser una gran banda, simplemente. Este es el disco doble que sacaron. ¿Cuándo salió este, chicos? Este salió en noviembre del año pasado, que bueno, lo presentamos en Atena, donde metimos casi 3.000 tipos también, así que, nada, muy conforme de nuestra realidad actualidad, de cómo tomó la gente las canciones nuevas de este disco. Es un termómetro lo que haga yo, porque vos te das cuenta las tendencias con las canciones, digamos, cómo cantan las canciones nuevas de este disco. A nosotros nos da mucha tranquilidad y nos da la libertad de seguir trabajando como venimos. Lo que yo les comentaba recién es que la gente hoy sube, sacan discos, pero lo suben directamente a las plataformas para que la gente lo escuche desde ahí. Porque la gente hoy ya es una realidad, no va y consume discos como cuando éramos chicos que sacábamos el disco del lugar y lo llevábamos a casa, lo abríamos. Todo eso se fue perdiendo. Sin embargo, ustedes, una banda platense, si bien son una banda grande, no dejan de ser una banda que lucha día a día y que deben tener otros trabajos y que quizás son, bueno, son súper independientes, obviamente. No hay nadie atrás que les esté vangando esto. ¿Qué los llevó a ser un disco doble con estas características? Aparte es un disco que, nada, tiene una calidad impresionante. Es un disco, teníamos las canciones, veníamos trabajando un montón con canciones, teníamos varias canciones. En el momento de decidir no iba a ser un disco doble, iba a ser un disco solo. Y acá con el compañero y los muchachos, después de escuchar todos los temas, dijimos, esto no son temas de relleno, ¿por qué no nos animamos a hacer lo que nadie está haciendo últimamente? Hicimos un disco doble, que fue, creo que, una de las mejores decisiones que pudimos hacer en nuestra vida, porque pudimos mostrar lo que nosotros somos. La esencia de la banda está ahí. Esas 22 canciones son nosotros, son lo que es la cumparsita hoy por hoy. Y la gente lo tomó re bien, lo vemos con las repercusiones tremendas del disco en la página de YouTube, que es, que vuela, viste, que eso te va asombrando. Y fue un disco que, en lo personal, a mí me llenó y colmó todas mis expectativas y me sorprendió un montón. Mis compañeros me sorprendieron, porque uno está todo el día con esta gente y vos decís, loco, mirá lo que hicimos. Cuando lo escuchás solo en casa decís, este chavo lo conozco hace 20 años. Este tipo, viste, y decís, no lo podés creer. Para mí es tremendo el disco este. Sí, sí, es un disco importante, es importante lo que vos remarcás por ahí, de que no va con la tendencia actual, digo, lo que sucede, ¿no? Todo el mundo quizás ha sido otro camino. Nosotros siempre fuimos un poco de ser un poco rebeldes y siempre lo que corresponde no hacerlo por ahí, ¿no? Pero bueno, eso también marca un poco la diferencia de que quizás apuntemos a ser una banda distinta, con un perfil distinto y, bueno, con esta música que también es bastante particular. ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el bar donde nos dos. ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el bar donde nos dos. ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el bar donde nos dos.